Scorpio Scorpio, tú tienes ahora una temporadita que todavía la tienes que disfrutar luego a partir de la segunda quincena del mes la cosa empieza a variar para ti que no es que sea mala, sino que empieza a variar y tú ahora pues estás como muy activo estás muy activa estás ahí con tus círculos de amistades pero algunas amistades como muy peculiares de que os unen pues algo en particular a lo mejor tú estás dentro de un club que bueno pues que os gusta por ejemplo jugar al tenis y son amistades solamente pues eso, del tenis o que no sé, o que a ti te gusta el tarot por ejemplo y os juntáis todos los martes hay un grupo de amigos y de amigas pues para hablar de este tipo de cosas o sea, tú ahora estás en contacto pues con personas o deberías de estar en contacto con personas que te unen como esas cosas especiales, particulares porque ahí se puede crear como un buen proyecto que aunque no se vaya a hacer ahora pero sí de que vayáis ahí concretando cosas de que vayáis hablando de que empiecen a, como yo digo, a fluir las ideas por ahí porque claro, a priori pues puede ser un proyecto que bueno, pues que no se tenga como demasiado claro y entonces entre las ideas de uno, las ideas de otros pues se pueden ir ahí como concretando un poquito más y que se vaya dando como forma a las cosas luego de cara como para la segunda quincena del mes ya empieza a entrar energía como a tu cogorote como yo digo, a la parte de atrás, ¿no? porque entras en tu periodo que es el último antes de tu cumpleaños y eso que todavía queda para tu cumpleaños pero ya empieza a entrar energía en esa casa 12 que la tienes justo detrás tuyo entonces es un periodo ahí a partir de ahí quizás como más interesante en el sentido que le debes de prestar más atención que a la primera quincena porque la primera quincena es como más relajada en ese sentido te lo puedes pasar bien puedes conocer también a alguien muy interesante si estás solito, si estás solita y si estás en pareja pues bueno, pues ahí puede haber como muy buen entendimiento y hasta incluso pues eso que ideéis como algo en conjunto, ¿no? pero a partir de la segunda quincena ya ahí empieza a entrar energía en ese sector tuyo de la casa 12 y bueno, pues ahí puede surgir pues a lo mejor algún enemigo oculto alguna enemiga oculta bueno, pues que no esté a lo mejor como hablando muy bien de ti y bueno, pues que eso pues que pueda interferir en tus planes a lo mejor, ¿no? pero eso es por puras envidias nada más que purititas envidias entonces tú no entres al tramo en ese sentido es mejor que te relajes que no digas nada porque es fácil que lo puedas detectar porque tú vas a tener la intuición con un olfato como bastante bueno entonces tú no hagas nada, ¿no? entres ahí en discusiones absurdas y tontas porque ya sabes que luego la vida a cada uno nos pone en nuestro sitio entonces, también es un buen momento como para trabajar contigo misma contigo misma tener esos periodos como de introspección para mirar hacia dónde quieres enfocar tus energías porque tú estás como en un momento en que te estás renovando porque tú tienes ahí a Júpiter que lo tienes colocado en tu casa del dinerito y este Júpiter ahí que despertó en agosto pues te está llevando a que a lo mejor quieras hacer algún tipo de giro eso no significa que tú dejes tu trabajo actual que tú tienes pero sí que a lo mejor digas pues bueno, este es el trabajo pesado este es el trabajo donde hay pico para pico para, pico para y a lo mejor no te estás rendiendo pues como tú quieres, ¿no? y sin embargo, pues con esa parte que más te gusta a ti con esa parte como más espiritual tuya con la parte con la que contactas con la que ahí podrías estar horas y horas y horas y horas porque no te cuesta porque es algo que te gusta pues a lo mejor empiezas a darle como salida como por esa parte para ir transformando tu vida como diciendo, pues bueno si hay que trabajar ¿por qué no me voy a dedicar más a algo que me apetezca, que me guste que me ilusione mucho más que a lo mejor esta parte no está dando más quebraderos de cabeza que otra cosa a lo mejor no te da quebraderos de cabeza pero a lo mejor te está siendo como un poquito pesado o que bueno esa parte como ambiciosa tuya pues que esté ahí un poquito más activa y le puedes dar como muy buena salida porque a Júpiter todavía le quedan unos cuantos mesesitos y los puedes aprovechar estupendamente quizás no va a ser tanto como para poner en marcha por ejemplo eso pero si es un buen momento es tener como para tener ese contacto con esas diferentes personas y sobre todo también para ir recopilando como yo digo, información porque así mientras que estés relajado relajada descansando en ese tiempo en que toda la energía se te va a ir acumulando como a tus espaldas es un buen momento de investigación como yo digo de ir haciendo números de ir viendo pues eso de hacer una especie como de estudio de mercado a ver si eso puede ser viable o no puede ser viable en fin ahí como yo digo pues la parte de investigación antes de abrir tu cartera y bueno si necesitas mi ayuda mi orientación pues ya sabes que me vas a poder encontrar aquí en Tarot Canal y si te ha gustado pues ya sabes me das un like y compartes con tus redes sociales un besote Scorpio y si te ha gustado y si te ha gustado ides o